Dijiste que me quería Te sabías pero no es verdad Siempre jugaste conmigo Y aun te supe amar Vivo pensando olvidarte Y no lo consigo Tus recuerdos son espinas Que hieren mi alma Muy uspa, muy uspa, miñita Y oriquentijina Muy uspa, muy uspa, miñita Y saber para Iguanqui Y miñita Y saber para Iguanqui Y miñita Y saber para Iguanqui Y miñita Dijiste que me querías Te sabías pero no es verdad Siempre jugaste conmigo Y aun te supe amar Vivo pensando olvidarte Y no lo consigo Tus recuerdos son espinas Que hieren mi alma Que hieren mi alma Muy uspa, muy uspa, miñita Y oriquentijina Muy uspa, muy uspa, miñita Y saber para Iguanqui Y miñita Y miñita Sager para Iguanqui Pune Y miñita Sager para Iguanqui Pune Sager para Iguanqui 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca tuve suerte en el amor Siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel soñador Que vive y muere por el amor Las mujeres fueron mi perdición Ellas despertaron mi inspiración Ojalá que un día puedan sanar Las heridas de mi corazón Ojalá que un día puedan sanar Las heridas de mi corazón Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor ¡Suscríbete! 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 Nunca tuve suerte en el amor Nunca tuve suerte en el amor Siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel soñador Pero sigo siendo aquel soñador Que vive y muere por el amor Pero sigo siendo aquel soñador Que vive y muere por el amor Las mujeres fueron mi perdición Ellas despertaron mi inspiración Ojalá que un día puedan sanar Las heridas de mi corazón Ojalá que un día puedan sanar Las heridas de mi corazón Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Tunca pa tunca tunca como me gusta este ritmo dunca pa tunca tunca como me gusta la fiesta vamos con los amigos muy tempranito a la gira a currar nuestros jazz con una rica cerveza Ver a la viejecita muy tempranita en la puerta Noche de trastochado ya saben que les espera Una buena retada que les espera en la casa, sí Tunca pa' tunca, tunca, como me gusta el domingo Tunca pa' tunca, tunca, como me gusta gozarla En una luna tarde comeremos chicharrones Con toda la familia felices la pasaremos Llévame una chichita y una cholita de chapa Chichalcholita va coquetiendo en esta fiesta Chicha chichalcholita va coquetiendo en esta fiesta, sí TAQUIT AQUILLA TAQUIT AQUILLA NA QUIZADA Quédame una chichita y una cholita de chapa Chicha y cholita van coquetiendo en esta fiesta Chicha y cholita van coquetiendo en esta fiesta ¡Sí! Chicha y cholita van coquetiendo en esta fiesta Muchachita linda norteñita, ay no me niegues de ser tu cariño Muchachita linda norteñita, ay no me niegues de ser tu cariño Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma Si quieres tú que me aleje de ti, seré imposible negra de mi alma Si quieres tú que me aleje de ti, seré imposible negra de mi alma Esos lunares que tú tienes mi amor, algún día solo serán de mi Esos lunares que tú tienes mi amor, algún día solo serán de mi Para todas las riqueñitas Estilo Huancar Tus lunares que tú tienes mi amor Tus lunares me han cautivado, aunque haya pesares me quedo a tu lado Es este recuerdo que no olvidarás, norteñita reina de mi amor Tus lunares me han cautivado, aunque haya pesares me quedo a tu lado Es este recuerdo que no olvidarás, norteñita reina de mi amor Si quieres tú que me aleje de ti, seré imposible negra de mi alma Si quieres tú que me aleje de ti, seré imposible negra de mi alma Esos lunares que tú tienes mi amor, algún día solo serán de mi Esos lunares que tú tienes mi amor, algún día solo serán de mi Tus lindos lunares me han cautivado, aunque haya pesares me quedo a tu lado Es este recuerdo que no olvidarás, norteñita reina de mi amor Tus lindos lunares me han cautivado, aunque haya pesares me quedo a tu lado Es este recuerdo que no olvidarás, norteñita reina de mi amor Porque vos, se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, me hace olvidarme De aquellas trampas, de aquellas trampas, de aquellas trampas mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez no hay amor Entonces nunca hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Sin esperanzas tal vez no me querés Sin esperanzas tal vez no hay amor Entonces nunca hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Por favor, por favor Por favor Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez no hay más Ya que es un trampa mortal Sin esperanzas tal vez no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Sin esperanzas tal vez no hay amor Entonces nunca hay más que hacer Entonces nunca hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Sin esperanzas tal vez no hay amor Entonces nunca hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que quizás no hay amor Entonces nunca hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Se nota que no hay más que hacer Se nota que no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Vale! 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 Yo no sé Porque tú eres tan mala conmigo Pero llorarás amargamente Cuando me vayas no amuse Pero llorarás amargamente Cuando me vayas no amuse A ver, les hago al fin Para Alvilaña Pacharruna, ¿cómo dice? Habías dicho que me quieres Hoy me aborres Su falla pachutuco y guarmista Dios tiene a pachacar y guaguasta Su falla pachutuco y guarmista Dios tiene a pachacar y guaguasta Patadín Se acaba La que va Paleta Un traguito por favor Soy de aquel pueblo de las flores Del valle andaluz bañado de luz ebrio de colores Del valle andaluz bañado de luz ebrio de colores ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Eso! ¡Eso! Para todos los chapacos ¡Salud Mario! ¡Zapatadito! Por el moto me ¡Ay, na, na! Y nació mi mujer ¡Ay, na, na! Canto con el alma La puesta chapacabida de San Lorenzo Canto con el alma La puesta chapacabida de San Lorenzo ¡Zapatadito! ¡Eso! 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 ¡Se acaba! ¡Ultimita! ¡Eso! ¡Y para todos los portines, che! ¡Vimosos! ¡Cara! ¡Orejanos! ¡Esto que dice sí! Viva, mi valle florido ¡Ese ardín de amor, de rosas, en flores, un verdenín! ¡Ese ardín de amor, de rosas, en flores, un verdenín! ¡Vueltita! ¡Esto que dice sí! La cueca, el chapacabillo, San Lorenzo Zapate a ti ¡Eh! 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 ¡Se acaba! Pobre corazón, tan apasionado Pierdes la razón Porque te han dejado Pobre corazón, tan enamorado, violas el amor cuando se ha marchado Cuantas ocasiones te caíste derrotando, como brujolado te volviste a levantar Siempre me dijiste que de amor nadie se muere, cual salón de otoño, nada es de contracorriente Pobre corazón, no puedes ahundarte por vencido, tienes que encontrar la forma de amar sin quedar herido Porque en el amor, siempre es vencedor, aunque haya sufrido, quien más ha querido Pobre corazón, tan apasionado, pierdes la razón, porque te han dejado Pobre corazón, tan enamorado, violas el amor cuando se ha marchado Cuantas ocasiones te caíste derrotando, como buen soldado te volviste a levantar Siempre me dijiste que de amor nadie se muere, cual salón de otoño, nada es de contracorriente Pobre corazón, no puedes ahundarte por vencido, tienes que encontrar la forma de amar sin quedar herido Porque en el amor, siempre es vencedor, porque en el amor siempre es vencedor Aunque en el amor, siempre es vencedor, aunque haya sufrido, quien más ha querido Pobre corazón, no puedes ahundarte por vencido, tienes que encontrar la forma de amar sin quedar herido Porque en el amor, siempre es vencedor, aunque haya sufrido, quien más ha querido Pobre corazón, no puedes ahundarte por vencido, tienes que encontrar la forma de amar sin quedar herido Llega el fin de semana, la gente quiere baile, se toma una cerveza y un vino para entonar En todas las esquinas, se juntan los muchachos, esperan a las chicas, todos quieren bailar A ver, a ver, a ver Como se mueve, encarpa la florida, encarpa de llorar, a ver, a ver, a ver Como la bailan, en el rapa el Jorge, la carpa tropical Escucha mi ritmo Tengo a Corrión, y sus nirios colombianos Así es toda mi salta, de gente cumbia pera, la que impaciente espera un domingo pa' bailar Y cada ricosito, se prepara la pista, se escuchan a los lirios, salen todos a bailar, a ver, a ver, a ver Como se mueve, encarpa de Miranda, y en todo animaná, a ver, a ver, a ver Como la bailan, en el club Rivadavia, el tráfico metán A ver, a ver, a ver Como se mueve, encarpa la florida, y encarpa de llorar A ver, a ver, a ver Como la bailan, en el rapa el Jorge, la carpa tropical A ver, a ver, a ver Como se mueve, encarpa de Miranda, y en todo animaná A ver, a ver, a ver Como la bailan, en el club Rivadavia, el tráfico metán Vamos a continuar bailando Sigue el ritmo Sigue la alegría Con muchos sentimientos para vos Karen es inspirosa Quiero decirte Que esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto y me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En mi alma crece una fortuna Por tantas dichas que me das Es un secreto Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna En mi alma crece una fortuna Más que amigo Más que amigo Quiero decirte una fortuna Quiero decirte Que esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Que ya no aguanto En mi alma crece una fortuna En mi alma crece una fortuna En mi alma crece una fortuna Que como tú me alumbra Que como tú me alumbra Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tantas dichas que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser Más que amigo Más que amigo ¡Cero! 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 ¡Oh! ¿De qué me sirve hoy? ¿Para qué? Todo el amor que siento ¿De qué me sirve hoy? ¿Para qué? Todo el amor que siento Si no te puedo ver, tibita, desde hace mucho tiempo Si no te puedo ver, tibita, desde hace mucho tiempo Yo no pretendo ser para ti un sueño pasajero Yo no pretendo ser para ti un sueño pasajero ¿Quién sabes qué te di, tibita, cariño verdadero? ¿Quién sabes qué te di, tibita, cariño verdadero? Para ti todo es alegría Para mí esto ya no es vida, hay amor al ser Para ti todo es alegría Para mí esto ya no es vida, hay amor al ser Yo no pretendo ser para ti un sueño pasajero Yo no pretendo ser para ti un sueño pasajero Yo no pretendo ser para ti un sueño pasajero ¿Quién sabes qué te di, tibita, cariño verdadero? ¿Quién sabes qué te di, tibita, cariño verdadero? Para ti todo es alegría Para mí esto ya no es vida, hay amor al ser Para ti todo es alegría Para mí esto ya no es vida, hay amor al ser La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rioja, niña que chaya Por la mañana mi corazón Bien al lado del fuego Tanto desvelo y un desamor Y un desamor Negro juega en el barro Carnavalito enloqueció Chaya por la ventana Dionisio busca la salvación La salvación Dicen que quieren quemarlo a la tarde Se oye la propalación Todos seremos ceniza, puya Y no estés triste Vamos al corso los dos Y en el camión de Germán Pasa la vida en callosa De Salamanca y Cardón Y lleva en el alto una rosa Mi amor A mi Rioja na donosa Al carnaval de febrero Quiero robarle algún beso No me lo puedes negar Le haré de albahaca un lecho A esa flor Recién cortada del huerto No me lo puedes negar Let's go Vino sangre riojana y una comparsa de amanecer Ya, ya, viste de blanco, vuelven al barrio hombre y mujer Hombre y mujer Dicen que quieren quemarlo a la tarde, se oye la propalación Todos seremos ceniza, puya y no estés triste, vamos al corso los dos Y en el camión de Germán pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón Lleva en el alto una rosa mi amor, va mi riojana donosa Al carnaval de febrero, quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar Le haré de albahaca un lecho a esa flor, recién cortada del huerto Y en el camión de Germán pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón Lleva en el alto una rosa mi amor, va mi riojana donosa Al carnaval de febrero, quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar Le haré de albahaca un lecho a esa flor, recién cortada del huerto ¡Cantado! ¡Cantado! Después del partido me voy con mis amigos A casa de Horacio contento a festejar Y sobre la mesa se pone un vino tinto Que en una jarrita comienza a circular Se prende la radio que está todo volumen Y se escucha el aire de ritmo tropical Mientras el asado se cose a la parrilla Al son de la radio se ponen a cantar Que siga, que siga la parra Que siga, que siga sin cesar Que siga hasta la madrugada Tomando vino y cerveza sin parar Que siga, que siga la parra Que siga, que siga sin cesar Que siga hasta la madrugada Tomando vino y cerveza sin parar Vamos José Tampia Los amigos de San Antonio Los pobres, tolas grandes Con sentimiento Báilalo chiquita Báilalo bonito Así Y los comentarios del difícil partido Las viejas cargadas que empiezan a sonar Hasta que se escucha en la fiesta Hasta que arde Vámonos al baile Vamos a conquistar En medio la pista junto a una morenita Desde que le gusta moverse sin parar Y en el escenario se presentan los líderes Y el amigo Cristian que comienza a cantar Que siga, que siga la parra Que siga, que siga sin cesar Que siga hasta la madrugada Tomando vino y cerveza sin parar Que siga, que siga la parra Que siga, que siga sin cesar Que siga hasta la madrugada Tomando vino y cerveza sin parar Como supe esa compadora, Luciano Asegure con el bajo, Alejandro Así Que siga, que siga, que siga, que siga Que siga, que siga, que siga Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga Que caminos nos trajeron Para amarnos y casarnos juntos Aguas claras serán los niños Tú serás madre dichosa Aguas claras serán los niños Tú serás madre dichosa El amor que te ofrezco Es Iguimani que nos protege Aguas claras serán los niños Aguas claras serán los niños Yo seré el padre dichoso Aguas claras serán los niños Tú serás madre dichosa Aguas claras serán los niños Ándroma Y tú serás madre dichosa Aguas claras serán los niños Te ofrezco Y tú serás madre dichosa Amuas claras serán los niños Ahora sí más cancha En el cielo naciste ya En la tierra estarán nuestros niños En el cielo las estrellas En la tierra estarán nuestros niños Aguas claras serán los niños Yo seré el padre dichoso Aguas claras serán los niños Tú serás madre dichosa Aguas claras serán los niños Yo seré el padre dichoso Aguas claras serán los niños Tú serás madre dichosa Aguas claras serán los niños 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 Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholital Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholital Fiesta de la quebrada, un mago aqueña para bailar Eres quecharando y bombo carnavalito para bailar Quebradeño, un mago aqueñito Fiesta de la quebrada, un mago aqueña para bailar Eres quecharando y bombo carnavalito para bailar Acordate moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parlanda Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día en la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día en la Virgen Me lleva a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay Morali, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana Canto a tus ojos verdes de mirar dormido Que guardas en tu cielo morena, morena, morena La esperanza mía, armonía de celo tiene tu cintura Por eso yo te canto morena, morena, morena Cuando tú caminas, te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tocala Y desde entonces mi dulce dueña Eres la reina de mi orfandad Fruto Maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical Fruto Maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical De mi Argentina sol tropical Con mucho amor, candombial negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, candombiando dichoso es Amigo negro José Llena de amor las miradas cuando al bailar El tamboril de sus ojos parece hablar Y su camisa en mi hablada quiere saltar Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Que es el diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Yo te digo porque sé La 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 ¡Ay, que rojo! Es muy feliz, candombiando dichoso es Amigo Negro José, Amigo Negro José, Amigo Negro José Amigo Negro José, Amigo Negro José de Dios